Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por su compañía, hoy ya llegando al final de este programa queremos también dar buenas recomendaciones, buenas conclusiones al respecto del tema, cómo cuidar nuestros riñones, cómo evitar las enfermedades renales y por eso me encuentro junto a una nutricionista y es la licenciada Rubí Morales, bienvenida Rubí, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias. Gracias, igualmente. Rubí, obviamente este trabajo lo deberíamos hacer desde pequeñitos, no precisamente solo pensando en la enfermedad renal, sino en muchas otras enfermedades que con una buena dieta podríamos prevenirla, ¿cierto? La dieta es importantísima para la salud. Así es, como tú lo dices, todo viene de buenos hábitos alimenticios desde casa y viene desde la niñez y mucho antes, desde el embarazo, desde que nosotros nos estamos preparando. Quisiera enfocarme en algunas cosas que son básicas para nuestra salud. Aquí en Guatemala hay un Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, ellos han establecido algunas guías alimentarias para toda la población, podemos encontrarlas en internet para que podamos entenderlas un poco mejor o para, pues para información de todos. Estas guías están en base a una olla y la olla nos dice, es nuestra población, ¿no? La olla identifica el maíz, entonces puedes ver que desde abajo te indica qué alimentos consumir, qué actividades hacer. Algunos de estos hábitos, pues lo mencionaba alguno de los pacientes, que es el consumo de líquidos. Muchas veces nosotros consumimos líquidos que no son adecuados para nuestra salud, es importante para nuestros riñones mantenernos hidratados, pero en ocasiones no consumimos cierta cantidad de líquidos para mantenernos hidratados. Y no me refiero solamente al agua, sino me refiero a alimentos que consumen líquidos. Las frutas, sandía, melón, la piña, que son tan deliciosas. Y en Guatemala tenemos muchas de estas frutas, también son importantes. Pero me gustaría que la información llegara a todo el público. Entonces, para eso no necesitas responder las preguntas, pero todos los que nos están escuchando, por ejemplo, ¿cuántas frutas consumimos al día? ¿Será que consumimos una o dos? ¿Cuántos vegetales consumimos nosotros al día o es a la semana? ¿Consumimos nuestros ocho vasos de agua pura o líquidos al día? Claro. Hacemos actividad física. Toda la población está experimentando un estrés increíble en los colegios, llegan a las cuatro de la tarde, en los trabajos también hay ciertos que no permiten ir al baño. Entonces, muchos pacientes que llegan, ¿cómo hago para consumir líquidos si no puedo ir al baño? Claro. O tengo un trabajo en el que viajo mucho, entonces voy en el bus y no puedo parar el bus para decir que quiero ir al baño. No necesariamente tienen que hacerlo durante todo, pues hay dificultades, pero podemos lograrlo de todas formas. Uno de los tips que yo doy es llevar su pachón, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que comprar un pachón, pero caro, es una bebida de este tamaño, pueden mantenernos en memoria. Otra de las recomendaciones que nosotros damos es consumir alimentos bajos en sal. Por ejemplo, ahora, ¿cómo nos ve la publicidad a nosotros que solamente nos introduce muchos alimentos en consumo de sal alto? Por ejemplo, las bolsitas, todo lo que nosotros encontramos en las tiendas o en algún otro lugar tiene alto consumo de sal y no solamente de sal, sino nos referimos a sodio. Cuando ustedes buscan en ingredientes, pueden ver en la parte de atrás, dice benzoato de sodio, citrato de sodio. Todo lo que diga sodio aumenta la dificultad para nuestros riñones. Eso hay que tomar mucho en cuenta. Claro, tú mencionabas, Rubí, la cantidad de frutas y verduras, decías los ocho vasos de agua, que me parece genial, pero en cuanto a frutas y verduras, ¿cuántas deberíamos comer diarias? Mínimo dos. Dos frutas, dos verduras, digamos. Exactamente. O cuatro frutas, o cuatro verduras. Te gustan más las frutas, ¿verdad? A mí me encantan las frutas. No, pero me gustan las verduras también, la verdad es que sí, pero para las personas el tomar en cuenta a los niños cuántas de estas, cuántas frutas les puedo dar si se iban en la refa y en la tarde ya cumplí y a lo mejor no comen tantas verduras en casa. ¿Cómo podríamos nosotros tener ese número mágico para no perdernos y estarles haciendo un bien a nuestros hijos y a nosotros? Claro, por lo menos dos frutas al día y unas dos porciones de vegetales también al día. Ok. Es más fácil cumplirlo, por ejemplo, en las refacciones. Llevar su refacción, una manzana, un banano y variar entre las frutas. Claro. La refacción de la tarde no necesariamente tiene que ser una fruta cruda, sino puede ser una compota, puede ser un helado, a los niños les encanta lo dulce. Ok. Entonces puede ser una gelatina con fresas entre la gelatina u otro tipo de estrategias que podemos utilizar. Ahora con los vegetales, es difícil el consumo de vegetales en los niños. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Primero enfocarse en los vegetales que más le gustan al niño. La zanahoria es más común en ellos, el pepino, entonces poner tus tiritas de pepino, zanahoria para llevar a la escuela con limón y sal. ¿Qué tal los vegetales que también se pueden comer crudos? Por ejemplo, un brócoli, ¿es bueno dárselos mejor en crudo o cociditos? Bueno, hay algunos que sí provocan un poquito más de malestar en el estómago si los consumimos crudos. Ok. Pero idealmente pueden consumirlos ambos. La única recomendación que nosotros damos si van a ser cocidos es tratar de que no sean con mucha agua porque pierden sus vitaminas. Claro. Entonces, consumirlos se ponen a cocinar, unos tres minutos no se dejan hervir por mucho tiempo y esa agua hasta podemos utilizarla para alguna sopa del niño. Para quienes ya han tenido, como las personas que hoy nos han acompañado, algún problema renal, ¿cómo cambia la dieta? O sea, ¿dónde se tienen que enfocar? Es el otro extremo, cambia muchísimo. Por ejemplo, los líquidos. Hay muchos de ellos que no pueden consumir la cantidad de líquidos. Entonces, recomendablemente son dos vasos de agua al día y solamente. Depende mucho del médico también, él nos va a decir cuáles son las restricciones hídricas, pero regularmente ellos comienzan a hincharse mucho más. Entonces, las recomendaciones que se les dan es solamente poco líquido y si tienen mucha sed, algún limoncito para calmar la sensación o la ansiedad, algunos cubitos de hielo. Son algunas de las estrategias que se utilizan con ellos. Claro, y esto es importante que lo haga de la mano de un especialista, de su médico tratante, porque cada caso es diferente y eso a veces nos cuesta entenderlo y yo sé que por practicidad mejor hago lo que hace el vecino, lo que hizo mi abuelita y es un caso distinto el de cada persona. Por favor, no deje de ir de la mano de su médico, de su especialista, de su nutricionista, si lo tiene también, porque de esa manera va a garantizar que su tratamiento y que su seguimiento es el óptimo, es el adecuado. Muchísimas gracias, Rubi, por estar con nosotros. Gracias a ti. Un placer. Y nosotros nos vamos rápidamente a una breve cápsula hablando de otra de las organizaciones que trabaja específicamente con niños que tienen problemas renales. La Fundación para el Niño Enfermo Renal surgió el 9 de mayo del 2003 por iniciativa de papás de pacientes de niños con enfermedad de los riñones. En ese año adquirió su personería jurídica, sin embargo, fue en el 2007 que conjuntamente con el Hospital Roosevelt y el Ministerio de Salud Pública se firmó un convenio de colaboración a través del cual se daba vida al servicio de nefrología, hipertensión, diálisis y trasplante para niños en el Departamento de Pediatría del Hospital Roosevelt. De esa suerte, Fundanier consigue los fondos para hacer la construcción del área que alberga el servicio con el apoyo de la municipalidad. Se adquieren los insumos para dar el tratamiento a los niños en cuanto a máquinas y mobiliario y a cambio de esto el Ministerio de Salud a través del Hospital Roosevelt contrataba al personal que luego era tecnificado por médicos extranjeros que venían apoyados por Fundanier. De esa suerte se ha asegurado desde ese entonces el tratamiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante a todo niño guatemalteco entre 0 y 18 años de edad. Cuando se inició la fundación, el acceso de los pacientes pediátricos al tratamiento con diálisis, hemodiálisis o trasplante era mínimo. De hecho, podía decirles que el 80% de los niños fallecían en las primeras dos semanas después de ser diagnosticados con una insuficiencia renal crónica terminal. A través de este esfuerzo conjunto entre Fundanier y el Ministerio de Salud Pública que gesta el nacimiento del servicio de nefrología, hipertensión, diálisis y trasplante nos ha permitido traer médicos a capacitar personal localmente y de esa suerte se han hecho en Guatemala procedimientos que por primera vez, que no se habían hecho antes y se ha empezado el programa de trasplante que actualmente tenemos 51 niños trasplantados localmente de la ciudad capital pero muchos, muchos también del interior de la República. Les invitaría que visitaran la página web www.fundanier.org para que puedan ayudar a adherirse a la causa no solo con donaciones en económico sino también con la participación de las personas en voluntariados en el área que contacten a nuestro personal de tal suerte que puedan organizar a las diferentes personas que quisieran venir para identificar las necesidades puntuales de equipo médico para diálisis de medicamentos para los niños con insuficiencia renal que son bastante caros y también con la participación de las personas que nos ayuden a reinsertar a los pacientes a una vida económicamente activa. Para finalizar este programa me encuentro junto al doctor Herbert Ferrer él también es nefrólogo, gracias doctor por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido, buenas noches y quisiera que en estos minutos que nos quedan de programa doctor nos ayude usted a entender por qué es tan importante hablar de esto porque obviamente existe una gran cantidad de personas que tienen enfermedades renales es muy común esto doctor. Sí, como ya se mencionaba cuando se había hablado del impacto que hay en la sociedad, en la familia en todo lo que es productividad, si es común de hecho tenemos en la unidad del enfermo renal crónico tenemos hasta 7 pacientes nuevos que entran a terapia sustitutiva, estamos hablando de diálisis hemodiálisis diarios, estamos hablando que a nivel en general estamos entre 200 a 250 pacientes nuevos más o menos 2 mil pacientes al año que entran a terapia sustitutiva, estamos hablando que necesitan o diálisis o un trasplante renal. No todos son candidatos a trasplante, doctor. Desafortunadamente no todos son candidatos a trasplante, pero afortunadamente la mayoría sí, sí pueden ser, se toman en cuenta la enfermedad de base, la enfermedad que originó la insuficiencia renal, pues no es una condicionante tan específica, pero la edad, las condiciones en las que está el paciente, su tipo de sangre que es bien importante, pero sí la mayoría pueden ser candidatos, en estos momentos la mayoría son candidatos a trasplante. ¿De qué manera, doctor? Porque yo creo que más allá de entender que existen organizaciones, instituciones como en la que usted trabaja y quienes nos acompañaron también, que trabajan para ayudar a las personas con insuficiencia renal, ¿de qué manera podemos prevenirlo? Porque yo creo que ahí está el secreto, eso deberíamos, a eso deberíamos aspirar todos. La Sociedad Internacional de Nefrología habla de ocho reglas de oro para la prevención. Primero, hacer ejercicio, la enfermedad renal es una enfermedad cardiovascular, entonces el ejercicio como para el corazón, para el sobrepeso es bien importante, el hacer ejercicio es muy, muy importante, el control del azúcar, ya se habló la dieta, la principal causa de insuficiencia renal terminal en Guatemala y en todo el mundo es la diabetes, entonces el control del azúcar es importantísimo, el control de la presión arterial puede ser la primera o la segunda causa a nivel mundial, igual en Guatemala, el control de la dieta, ya se habló de la dieta, consumo de alimentos sanos, bajo consumo de sal, de proteínas, eso es muy, muy importante, el no fumar, es increíble que el cigarro no solo está involucrado en cáncer, también tiene mucho que ver en la enfermedad cardiovascular, en la insuficiencia renal, el consumo de líquido, por lo menos dos litros al día, en algún momento la gente cree que si consume cuatro, cinco, seis litros va a estar mejor, realmente todavía no se sabe, lo que se cree es que entre 1.5 y 2 litros el paciente va a estar bien, si consume mucho, sí, le puede traer algún tipo de problema a su organismo, entonces el consumo de por lo menos 1.5 o 2 litros, pues el paciente va a estar bien. Ese es el buen balance. Es el buen balance, exactamente, y lo último es la evaluación, más si tiene cualquiera de estos factores de riesgo, aún así, si no tiene factores de riesgo, siempre es bueno evaluarse por lo menos una vez al año, ya se dijo que desafortunadamente esta enfermedad da síntomas en una etapa muy tardía, da síntomas ya cuando arriba del 70% del riñón ya está afectado, como ya lo mencionaban, con un simple examen de orina, dicen que la orina es la biopsia del pobre, con un simple examen de orina, a uno de nefrólogos le da mucha, mucha información, y al médico en general, pues la referencia temprana al nefrólogo también le puede evitar al paciente que en algún momento pues llegue a insuficiencia renal terminal. Doctor, deberíamos, si yo me hago estos exámenes, yo no he tenido síntomas, yo me he sentido bien, si yo me hago este tipo de exámenes como de control, ¿tengo que ir con el nefrólogo para que me los interprete o puede ir con mi médico de cabecera o con algún otro especialista? Lo ideal sería que fuera con su médico de cabecera o con un médico internista y que él la refiriera, que él evaluara bien, yo les menciono el examen de orina porque está la creatinina, que también es parte ahora de los exámenes que en algún momento lo llaman de rutina, pero el examen de orina es bien importante que la gente sepa y que los médicos sepan que no solo sirve para diagnosticar infecciones urinarias, el examen de orina le da cualquier tipo de información y lo que sí es la menor duda que tengan, mejor referir, y que sea el nefrólogo que les diga todo está bien, es mejor a no referir en una etapa temprana. Claro, y es importante el entender y el saber también que existen especialistas en riñones que se llaman nefrólogos, que son a quienes hemos tenido hoy, a quienes podemos acudir en caso pues ya veamos todo esto que hoy hemos platicado y los casos que hemos tenido también en nuestro programa. Doctor, le agradezco mucho estar con nosotros. Y gracias por toda la información que nos ha dado, doctor Herbert Ferrer, quien hoy nos ha acompañado también junto a otros médicos y otras personas que nos han comentado su caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Guatevisión presentó